y como bien decía el señor presidente pues la feria que ahora nosotros vamos a lanzar más allá de aquello de ser una fiesta por la por celebrar el provincialización o algún tipo de aniversario de la ciudad es una fiesta que le hemos denominado nosotros la feria de la reactivación económica nosotros tenemos que conseguir que nuestra gente vuelva a la tacunga vuelva a invertir en reactivemos todo lo que es el poder económico que tiene la ciudad y la provincia y si alguno de los señores periodistas necesita hacer alguna pregunta estamos abiertos para ello el evento está previsto para los días 1 2 y 3 de abril en el recinto ferial de la quinta locua del centro abrícola cantonal de aquí de la ciudad bueno la temática de cómo vamos a manejar los stands para todos los expositores se va a hacer a través de una invitación personalizada las empresas vuelvo y repito más allá de que sea una feria nosotros ahora nuestra intención es hacer una rueda de negocios pensamos estamos todavía tras papeles tenemos que seguir madurando las ideas pero les aseguro que vamos a tener un motivador de negocios que lo vamos a traer de otro país acá y que vamos a tener sesiones de trabajo sesiones de motivación económica que es para lo que está la cámara no es para hacer una feria nada más como una fiesta sino nuestra idea y la idea del señor presidente pues es justamente es reactivar el tema económico en la ciudad bueno en el tema costos nosotros vamos a tener valores por ponerles un ejemplo hotel están desde 100 dólares que realmente es un valor que cualquier comerciante cualquier expositor lo va a poder adquirir en la parte de la parte de la feria que vamos a tener una actividad económica que más allá de aquello de ser solamente una exposición reactiva todo son hoteles gasolineras absolutamente todo no tiene tiene empleos directos e indirectos el tema de fechas y todo eso nosotros vamos a seguir haciendo conocer de acuerdo a las facilidades que tengamos con los toreros de acercamiento que tengamos con ellos cómo nos crucemos en el tema de conciertos no se olviden que también vamos a presentar conciertos vamos a presentar muchísimas novedades dentro del recinto ferial y pues en base a eso tenemos que seguir haciendo una planificación un calendario que bueno como bien saben nosotros seguimos haciendo conocer a ustedes a diario en boletines de para que ustedes nos ayuden con eso transmitiendo la ciudadanía se cuenta lo mejor con algún monto económico para realizar todas estas actividades esa pregunta me han hecho a mí en todas las ferias que realizo los montos económicos nosotros manejamos de acuerdo a la cantidad de stands que vendemos y de acuerdo a la proyección que tenemos de la feria yo mal haría en decirle nosotros contamos contando no nosotros nosotros podemos arrancar con con cero cero capital pero más allá de aquello que vuelvo y le repito nuestra idea no es que la cámara tenga un rédito económico sino que la cámara reactive la producción de la ciudad cuántos comerciantes aspiran ustedes a contar calculamos que vamos a tener más de 350 stands eso está dividido entre todo lo que es industrial automotriz textil turístico artesanal calzado absolutamente todas las ramas si que si hablamos de reactividad reactivar económicamente tenemos que enfocarnos a todos los parámetros